Los aficionados se reservan para la confrontación de hoy entre Poca Juniors y Valencia Club de Fútbol. Esta fue la primera oportunidad de Roberto Dinamita por Vasco de Gama en el primer periodo. Primera parte sin goles y sería en el segundo tiempo cuando los del Poca Juniors, después de haber viajado 17 horas seguidas, darían una idea exacta de su potencia. Manolo, el del bombo, y el público de la tribuna. Ahí está el gol de Vasco de Gama. Orlando sorprende incrustando el balón por la gotera, la escuadra izquierda de la portería de Gatti y la alegría del Vasco. En este instante era prácticamente campeón del torneo. Sin embargo, los de Boca reaccionaron muy bien, empezaron a jugar sacando fuerzas de flaqueza, nadie sabe de dónde y en tres minutos resolverían el partido. El señor Fandos, que estuvo bien. Ahí está otra jugada de ataque de Boca, finalizará en córner, y precisamente como consecuencia de la salida de ese córner, llegará el gol. Beglio de cabeza, cruza el balón, dejos del alcance del portero de Vasco de Gama. Igualada el partido en este momento a uno, minuto 84. Tres minutos después, llegaría este precioso gol de Sergio Robles, que sorprendió también al portero de Vasco de Gama. Uno, dos, resultado definitivo. Ya en lo que quedaba de partido, nada podían hacer los de Vasco de Gama. Así pues, Boca Juniors y Valencia esta noche a las órdenes de Pés Pérez. ¡Gracias!